Bueno, vamos a entrar, vamos a ver a los animalitos, pues ya pagamos y vamos a entrar. Miren, aquí está un chivito. Un chivito. Vamos con los animalitos. Miren, aquí está mi otro. Aquí están los marranitos. Los marranitos. Aquí está una. Los burritos. Miren los burritos, amigos. Miren los burritos. Una bestrugia. Si, por favor. Miren los burritos. 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 Miren el avestruz ¡Hola! Aquí estamos, esta es una llama Una llama, ¿quién? Una llama, ¿quién? Una llama, ¿quién? ¡Hola! ¿Qué tal? Otro puerquito dormido Aquí parece que no hay nada Miren las palomitas aquí, les dan de comer y regresan Los patos El puerquito Ahora le voy a poner el otro puerquito más grande Este es otro durmiendo Durmiendo aquí Ahorita vamos con otro que está aquí más grandecito Bueno, está igual que el otro parece También está durmiendo Ahorita vamos a ver esto Miren amigos, este está aquí Está tremendo Este puerquito Está grande Miren ¿En qué grande está? ¡Ey! ¡Ey amigos! ¡Ey! ¡Ey amigo! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? No dejen de visitar el canal de... ¡Aquí estoy! El puerhito El puerquito es el치는 Ellaimed puer poquito Está grandecito ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey amigo! ¿Cómo estás? Hola Aquí está el puerquito Aquí está otro Otro más Por chivito Y las palomitas aquí Aquí están las palomitas Otra vez la llama Comiendo Hola Hola amigos Hola amigos Suscríbanse al canal Bueno pues ya les traje un poquito más Un poquito de aquí De la pulga de San Antonio Tienen animalitos en vivo Todo lo para los niños Juegos Música Todo lo que opinan ustedes Hey Hey bonito Bueno vamos ya mis amigos Ya vieron todo Aquí Seguimos yéndonos Vamos Parece que aquí es la salida De la salida Vamos ya Thank you Si tocas los animales Te tienes que limpiar Ya no los toqué Pero por si las moscas Vamos a limpiarnos Ok Gracias Thank you Adiós